Alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Y si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Alma, alma mía, ten confianza y comprende que te quiero. Y si en ti se ha cifrado este cariño de quererte con eterna devoción. Alma de mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. De alma y alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Y si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Y si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. ¡Vamos a vivir y sentirme tan feliz! ¡Vamos a vivir y sentirme tan feliz! ¡Vamos a vivir y sentirme tan feliz! ¡Gracias!